Bien, continuamos en Noticias de 6 a 9, una información que brinda el fiscal Marcelo Peche a través de redes sociales y que señala que tras un allanamiento se detuvo a un presunto delincuente, ocurrió en el norte. Detuvimos a Mario Jiménez Ortega, dice, presunto líder prófugo de la organización criminal que traficó desde Bolivia hasta Lima 311 kilogramos de cocaína el 7 de enero del 2013, operativo Alcón 1, del 2013, imagínate, hace 8 años. Allí tras enfrentamientos aprendimos a Genaro Jiménez y el avión utilizado. También participó de, es decir, bueno, es la comunicación que hace el fiscal Marcelo Peche. Entonces, en este procedimiento realizado en el departamento de Concepción.